hola muy buenas tardes espero que la estén pasando muy bien que estén disfrutando de estas navidades junto a su familia pero que se están manteniendo se manteniendo a distancia se están manteniendo fuera de lo que conlleva para evitar el contagio de la pandemia este vídeo va a ser un vídeo de primeras impresiones vamos a estar probando productos de lluvias place y el aviar el corrector de essence espero que este vídeo les guste mucho y que me dejen saber qué opinan en los comentarios muchas gracias por compartir este día conmigo y espero que disfruten el vídeo aunque vamos a comenzar este vídeo como ya les dije en este vídeo va a ser de primeras impresiones de casi todo y la base de lluvias place viene así en este empaque de plaza de perdón de cartón es una base que dice que es velvety matte foundation es una base matte cobertura completa dice que es dice our second skin cream foundation offers a smooth application with the soft natural and soft matte finish to give a flawless coverage a great formula to even out the complexion refined skin texture and erase blemishes maintaining the natural finish throughout the day suitable for all skin types including sensitive and oil skin no dice nada de pieles secas pero solamente las bases mates son para pieles grasas el corrector viene igual que la base es dice que es dice our magic creamy radiant concealer smoothens and conceal out dark circles blemishes and skin imperfections so prometen tener un acabado de segunda piel un mate suave dice que para todo tipo de piel que es para especial para pieles grasas es correcto free libre para menos y libre de así y el corrector pues promete y borrar o cubrir todas las dos las ojeras básicamente y todo lo que sea imperfecciones en la piel como granos y todo y rojeces esta base yo conseguí la al tono malta 640 y el conseller o el corrector es el magic concealer número 23 en esta base la compré en la página web de lluvias también se puede conseguir en multa es usualmente cuesta la base 20 dólares el corrector cuesta creo que 14 yo lo conseguí a mitad de precio para eso de el black friday viene en un empaque de tubitos y de parece como crema el corrector viene mucho muchos tonos odios esto es bien blanco vienen muchísimos tonos no recuerdo exactamente la cantidad de tonos pero en la lluvia es place es una marca que es fue fundada por una mujer de piel oscura y ella se basa más bien en eso en pieles oscuras aunque tiene para todo tono de piel pero en los números empiezan de menor a mayor menor la mente más oscura menor el número mientras más blanca más alto el número casi tiene una gran variedad de colores y tonos mejor dicho todo y el corrector creo que va a estar muy blanco para mí es a mi vida vamos a ver qué tan la verdad que si tiene muy buena cobertura se seca muy rápido hay que aplicarla rápido se ve muy bien no voy a usar un primer muy dui y al igual que como hacemos los pidos de reseña voy a utilizar un lado con la brocha y el otro con la esponja para ver cuál se maneja mejor con cuál queda mejor aunque en el lado de la esponja siempre hay que poner un poquito más porque la esponja absorbe producto y pues no es igual y estoy usando el primer de Catrice el fresh fresh it up que es un primer humectante con agua de bambú no voy a usar un primer muy dui porque no quiero que vaya a afectar el acabado mate de la base solo quiero que no me vaya a resecar mucho la piel y que me quede muy 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 entonces como la base es mate se seca muy rápido tengo que hacerlo paso a paso no puedo aplicar todo y luego voy a aplicar solamente un lado primero y ya luego de que haya difuminado de ser la piel entonces me voy al otro lado eso es saque un solo un poquito vamos a ver este lado lo voy a hacer con la brocha y voy a utilizar la brocha de realtek NYX esta es la número 200 de realtek NYX me gusta más la de NYX pero pues la la veía está húmeda todavía uy uy y que ocuacta bien rápido y demasiado rápido diria yo quanta rubia o que calma de demasiado parece un fantasma aunque en la pantalla lo van a ver como blanca pero yo me veo como amarilla acá no me gusta a ver no me gusta para nada el acabado con la brocha para nada me voy a quitarme la pulsera porque se siente solo el ruido de la pulsera todo hay que pasar la esponja encima porque el acabado con la brocha es terrible lo único que voy a déjame regarlo es bien espesita al menos en la aplicación aplicándolo se siente espesa bien como un chispito da para tanto y eso me apliqué primer yo creo que el primer de NYX me hubiera funcionado mejor pero para eso son las primeras impresiones yo les recomiendo si tienen la piel grasa esta base les va a quedar genial si tienen la piel seca como yo y quieren esta cobertura un primer bien duit como el de NYX o el de Makeup Revolution que usamos la última vez que son como aceititos sería lo que lo que tengo que poner antes de utilizar la base porque si ven si cubre es más mira ni necesidad de corrector tengo la verdad la cobertura es inmensamente grande lo que no me gusta es lo seca que se ve ni bien vamos a pasar el corrector vamos a ver cómo lo hacen porque este corre el corrector es oh miren no se ve tan blanco en verdad solamente voy a aplicar así a poquito porque voy a jugar por la base uish que con lo que me eché me daba para los dos ojos si es bien blanco solo lo estoy pasando del medio para iluminar ay se me cayó déjenme irme arreglo déjenme un arreglo rapidito resolverlo del pelo ok ya dejar sol vamos a continuar con este lado de verdad que sí si esto no cubre las ojeras no hay nada que las cubra porque la verdad que tiene una cobertura inmensa inmensa y yo diría que con mucho menos de lo que yo me eché que es lo que usualmente me he hecho de corrector ustedes me han visto pero yo diría que aún con menos de esa cantidad sería suficiente estarán ustedes muertos de la risa con mi pelo una cacatúa la verdad que la próxima vez que la utilice creo que la voy a utilizar con el Dewy Primer de NYX para ver si aplica si se ve mejor en la piel siento que me acentúan más las líneas de expresión de los ojos y la razón puede ser por lo blanca que se ve que me queda bien miremos el calma no sé si se puede apreciar con esta cámara pero para que vean el acabado o sea como se ve en la piel voy a dejarla que se acentúe bien esperemos que mejor verdad porque la verdad que vamos a continuar voy a utilizar este bronzer de NYX es el Tuscan Sunshine Radiant Bronzer en torno de 2001 Sweet Honey qué bonito el empaque este es de Kiko de Kiko miren qué bonito tiene como una flor dibujada no sé si ahora le damos vida a la cara no vernos como vampiro parece como salida de Twilight la pigmentación de esto es yo no se aprecie tanto en la cámara pero hay que tomar poquito porque tiene mucha pigmentación siempre vayan tomando poquito para que no les pase eso y lo van modulando como ustedes no sé entonces voy a utilizar el primer de pestañas ya saben ya lo hemos utilizado antes que es el de Essence y la máscara de Catrice que es a prueba de agua que me gusta mucho como deja las pestañas porque las peina las separa y yo siento como que las alarga al mismo tiempo lo dejamos secar un poquito pero no del todo y debí haberme echado el setting spray antes de déjame echármelo ahora y como les dije es el de NYX y este es el do we finish setting spray y estoy utilizando este porque como la base es tan mate entonces por eso utilizo este vamos a secar uy me dio frío esta es la máscara de pestañas que la habíamos utilizada anteriormente bien que bonita me deja las pestañas la peina completamente dejan muy muy bonita me encanta y estoy utilizando esta porque como es a prueba de agua y las alergias me están volviendo loca cuando me da mucha alergia me llora los ojos no creo que se me vaya a regar el maquillaje bien ya ven la diferencia y ahora voy a dar una segunda capa yo no doy más de dos capas en la máscara no me gusta que me queden apelotonadas me gusta que se vean con mucho volumen que se vean alargadas pero no me gusta que se vean apelotonadas ya más de dos capas como que y eso con ninguna máscara voy a aplicar el top coat de Kiko pero el top coat de Kiko no es la prueba de agua y así si se me agua en los ojos se me va a regar ya está máscara seco completamente tocar un poquito listo y ahora voy entonces a hacer las pestañas de abajo estoy poniendo un poco de este tonito coral y luego voy a enfatizar con el marrón pero vamos a hacer que vamos a unir la sombra de arriba con la de abajo y yo no lo llevo hasta acá porque haría que mi ojo se vea un poco más pequeño y lo que quiero es que se vea más agrandado entonces siempre de a mitad a la esquina de allá voy a tomar una brochita más aplastadita pero ancha para darle la para darle poner la que esté más pegadita de las pestañas el tonito marrón y así le da un poco de definición a las pestañas de abajo nada más lo aplicó y ahora voy difuminando sin nada más de sombra miren qué diferencia hace un retoque del color coral con lo mismo que me quedó en la brochita con la que utilizamos el shimmer nada más voy a aplicar un poquito tampoco en todo el toquecito de brillito y listo entonces ya terminamos el look de los del rostro por decirlo así y como les decía tengo está este delineador de essence el tono es a prueba de agua también pero no le consigo el tono por ninguna parte pero este es el este el agua del liner water proof dice we chat pero no veo donde tiene y ya veo donde tiene un saca punta aunque no entiendo para que es la de saca punta porque vamos a hacerle el swatch del lip liner el labial es el de la misma gama stay eight hour matte y es liquid lipstick el tono es el número 8 y es un rojo muy bonito son como un rojo oscuro cuando ustedes quieren hacer que el labio se vea un poco más grueso de lo que es hagan la línea no muy por encima pero un chico por encima del borde no muy por encima porque si no se va a notar y el delineador para lo que sirve es para en especial cuando usted va a utilizar un labial líquido porque no importa si tiene una piel madura o una piel joven cuando utiliza un labial líquido muchos de ellos se empiezan a subir por las líneas de la piel y se empiezan como es rica y se ve muy muy feo y el corre el perdón el delineador de la piel lo que va a hacer es que va a hacer que el labial se quede hasta ahí hasta donde está el delineador no hay que líneas vamos a probar el labial ahora es como larguito pero muy bien finito me me encantan los labiales rojos están todos los tonos rojos yo me pongo un labial rojo o me pongo un labial nude rosa y bien casual gloss también es bien casual porque los gloss no están no duran mucho los labios labiales de barra no me gustan mucho tengo pero tampoco duran mucho en el labio y se transfieren a los dientes eso me enferma casi siempre utilizo labiales líquidos mate con el frío se me han resecado tanto los labios que se me estaban despellejando de tenían que estar espoliando utilizando aceites labiales sabía que me iba a pasar eso porque me lo puse muy adentro ya está secando y mientras el labial seca y luego lo que son las primeras impresiones voy a hacerle los swatches de la paleta nubian 3 coral de lluvias place y comenzando con este el tono voy a hacerlo los swatches así así es el tonito plateado es un chino plateadito tienen que un look así me dejan saber ahora para esta época navideña es como mejor hacer este tipo de looks este tono gris y